Angélica Vale, quien siempre ha tenido una relación de respeto con la prensa, revela que solo ha vivido un momento tenso con los medios de comunicación, pero afortunadamente supo manejar el asunto. Que ha sido una relación de respeto de los dos lados, ¿no? Entonces el día, por ejemplo, que murió mi papá y empezaron todas las estupideces de chismes que empezaron por todos lados, sí dije, voy a hablar una vez y no vuelvo a hablar del tema. Y hasta la fecha me lo han respetado y eso es delicioso, gracias, ¿no? Digo, ya pasó tanto tiempo que ya a quién le importa, ¿no? Pero en ese momento sí fue muy fuerte y sin embargo sí me respetaron. Creo que eso tiene mucho que ver, que de los dos lados siempre ha habido mucho respeto y mucho cariño. Respecto a las declaraciones que Kate del Castillo hiciera en la serie que hizo para Netflix, respecto a que Televisa ofrecía a algunas de sus actrices como objetos a los publicistas, Angélica respondió. Dependía, ¿no? Yo creo, de que a quiénes les llevaban sí para ofrecerlas y quiénes de verdad íbamos a, pues a decir, yo estoy en esta novela. No hubo propuestas sin necesidad. No, nunca, yo siempre llegué y hola, ¿qué tal? Soy el cabal de Estudio Ensoñadoras, qué gusto, bye. Me a mi casa, ya si pasaban otras cosas, pues nunca me enteré. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.